Tus sueños crecen contigo, te acompañan desde que naces, son parte de ti. Recuerdo cada una de las veces que he despegado desde este aeropuerto buscando sueños. No siempre el camino fue fácil y es difícil saber si eres tú quien persigue sus sueños o si son ellos los que te persiguen a ti. Pero un día vuelves a casa y descubres que tus sueños han aterrizado contigo. La cuenta atrás ya ha comenzado. Vivamos el sueño. La cuenta atrás ya ha comenzado.